Amar, amor, suena para ti, amar, amor, suena para ti Amar, amor, suena para ti, amor, bajar amor, vivo, vivo, vivo Eso Un sentimiento para ti Y hoy no se baila la gente de Pasarela Mis hermanos de Conchabamba El bloque Conchabamba Rurino dice Un pasito Hey, 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 eso sí ¡Oíse! Las palmas arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Y lo cantamos Te quiero, quiero decirte cantando Te amo solamente a ti Te quiero ser el amor de tu vida Te amo solamente a ti Y cuando tú no estás anulando Siento que voy a morir Sueño por tenerte por siempre Y vivo pensando solo en ti Arriba la gente en la de caja Arriba Oye, solo salgo con las cervecitas En el hora de ser como uno Ahí Solo muñeces a la gente de esa valla La chacalla Eso Los pasantes Arriba Los pasantes Arriba Te quiero, quiero decirte cantando Te amo solamente a ti Te quiero ser el amor de tu vida Te amo solamente a ti Y cuando tú no estás anulando Siento que voy a morir Sueño por tenerte por siempre Y vivo pensando solo en ti Arriba la gente en la de caja Arriba la gente en el zorato Arriba Y las manos arriba Las manos arriba Hey, 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 hey Eso Y la gente va a ser el paquito Muévase 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 Mi único pecado Es haberte amado Mi único pecado Es haberte amado Riva 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 Ay corazón Estoy enamorando Mi único pecado Es haberte amado Ay, mi corazón Estoy enamorando Mi único pecado Es haberte amado Arriba, más arriba, 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 arriba Felicidades a todos ustedes, a ver Para todas las solteras, arriba Y las mujeres, arriba Las mujeres, arriba ¡Váidale! ¡Eñas amado, amor! ¡Jude, jude!